Música 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 ¡Saca, que no me mueres! ¡Oh, gracias! ¡Todo hermoso! ¡Venga, señorita! ¡Se me da pa' bonita! ¡La escuadilla! ¡Tengo la pistola! ¡Todo hermoso! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que me gusta? ¡Suscríbete al canal! 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 No me gustó The Eight he's back with maco la firata y más lo rap una pastilla de gajato Appapapapapapaput yo una animación batido de gaba y púhame el lujo A lori era una pieza Fresh Kri es mi nato y bari no canto su marca Fresh Kri ha más de gaja La joven era una meta a Fresh Kri para ver bari no gato A Fresh Kri ha más de gaga Abibá basura, peraena basura, bagabá vitoria, era pova de Dios. Amén. ¡Gracias por ver el video!